¡Ole! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Epa! ¡Arriba! ¡Ándele! Érase una vez, en un little tiny pueblito, un ratoncito muy veloz y muy enamorado, al que llamaban Spiri González. Esta es su historia y lo que pasó cuando su novia Rosita se fue, y dice más o menos así. ¡Ole! ¡Arriba! Spiri González, al rancho llegó, al rancho llegó, Spiri González, estas palabras me sonó. ¡Erosita! ¡Vamos a pasar a comer! ¡Mejoras y tortillas con chile! ¡Ahora! 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 ¡Ahora Hasta que lo despertaron y le pudieron decir Si con Rosita se casaba, corriendo él se fue de aquí Espiri González, al rancho llegó Espiri González, estas palabras me sonó Espiri González, al rancho llegó Espiri González, estas palabras me sonó En Rosita, tanto para amarse a comer frijoles y tortillas con chile Si estando en la carretera hoy es un bip-bip De la seguridad que se trata de mí Y si intentas seguirme se va a anochecer Pues ni el feroz coyote me puede comer Corre camino, bip-bip Es más feroz que un bip-bip Corre coyote, bip-bip Ya no sabe ni qué hacer Con tantos coyotes, bip-bip Tú lo vas a en lo que sé Y en el desierto, lo vas a matar, bip-bip Ni ni de trampa se ha querido poner, bip-bip Pero en todas ellas va de fallar, bip-bip Ni ni a base de golpe quiere entender, bip-bip Si sigue con tus tontas trampas se va a matar, bip-bip Ya no sabe ni siquiera Si sigue con tus tontas, ¡sí no sabe ni siquiera la queします! Si sigue con tu tontas trampas, correa la pelicultura o no suficientemente